Como dicen estamos en un nuevo video En el capitulo 6 de Dragon Brown Bueno, en el cuarto capitulo éxito Obtenimos este nuevo personaje y vamos a parar Y tenemos dos ejemplos ¿Cuál uno somos? Estaca Comienzan a un dúo Un super besito Un super besito Un super besito Un super besito Este juego Imagino que por no subir vida se tampoco va A super besito solo Eh ¿Por qué me voy a solo? Pero ¿Qué pasó? No Allá me voy No No ¿Qué pasó? Espere, vuelve, vuelve ¡Muere! No No No, 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 no No, no, no No, no, no Corre, amigo No A ver, perdemos Perdemos Brutalmente No Igual No 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 Eso me está en dueldano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gana! ¡O ganamos! ¡No lo crean! ¡Más diez copas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas ganamos! ¡Eso es que huele en una cosita! Y huele muy rico ¡Ahí hay gente! ¡Así que vamos a botarles! lo matamos brutalmente o muerto bien bien le estamos equivocando brutalmente a la gente eso es bueno mi amigo está abajo no sé por qué a veces me da la que salir loca no no mi amigo está en problemas ataque escudo me ha matado no no me mataron me siento mucho la caosito tenía mucho la caosito esta marca a la que estoy huelando de rector es algo de los pies igual es muy rico muy bien no no me gusta bien por ahora no le han bajado ya quiero hacer más daño la verdad quiero hacer más daño no me estoy muriendo no 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 te lo cuento amigo entiendo no entiendo que pasó pero bueno igual te no ya más cubitos para hacer más daño Chris no no me mato no no y adivina que se llama que significa punto al de nuevo a jugar este perrito de mi hermano el primero voy a hacer esas dobles cajas mucho por el otro enemigo no valió no aprecia voy a intentar hacer justicia Toma, eso te paga por matarme Y esa cosa, esta coja es mía No, queda la última lucha de mi amigo rey Toma, 10 huellas, capítulo 13 de Monster Master Digo, la verdad no subió Monster Master Monster, C y Victory A ver, rango 9 Bien, somos rango 9 Temos 3 huevitos O huevitas como se dice Quiero más puntos de fuerza para esta huella ¿Lo puedo subir? No No me dieron pudo de fuera Igual, yo casi A ver, nos dan un nuevo dragón acá Acá nos dan un nuevo dragón Aquí un nuevo dragón Y, ah, o sea Te dan varios dragones Huellas Y ahora si conseguimos estas monedas Bien, 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 bien Bien, bien No, no, no Salí, cáncela, cáncela Por, me quiero poner otro personaje Eh, verá, acá me quiero poner esta huella Porque me parece que es mejor Porque puedo hacer doble ataque Con el, 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 con el dragón O sea, más bien es un lagarto Y el, con el, con el, con el dragón Y el aspa que tiene ese huella Pero es que se merece un buen tiempo A ver, yo rompí una cajita ¡No, no! Me da un ataque Me da un ataque Ahora, mi amigo está sufriendo Se lo están matando Se lo están matando A ver Lo sé 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 Y encima se está corrompe No, doble, doble, doble Eh ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Ya la matamos! No quiero poner vida No, mi hija ¡Que me mate! ¡No! ¡No! Amigo está vivo, ¿no? Sí está vivo Está ahí sufriendo Igual está corriendo Por su vida, está corriendo Por su vida, a ver A ver, ya No, pero yo soy acá Mi amigo murió Tengo que coger ese carrito No Viene por mí Escape Corra amigo, pero corra por tu vida No sean los... Fish, ponemos Ya casi somos rango 10 A ver, ¿cómo seramos rango 10? ¿De qué somos? A ver, ¿qué color seremos? ¿Será dorado? Imagínense dorado, a ver No, yo creo que será más bien una esmeralda Bueno, imagínense que el color va a ser el origen Quizás, digo quizás porque puede ser Que sea otro Color No sabía que sea otro color, la verdad Bien, estoy aquí con mi amigo, muy bien Pau y Pau A ver, ya tenemos nueva cosa Más bien, nos faltan los 3 ataques Y si vamos a reventar Quítate, quítate ¿Quién te dijo que podías venir a reventarnos la vida? Es que quiero matar a una gente Ya quiero destrozar No Quítate Oh, sí, las reventé a las 3 Digo, a las 4 No, tampoco a las 2 Oh, queda ya la ronda última Bueno, tenemos que tener cajitas por ahí a la ronda última ¡Me maté! Mi amigo se está suicidando ahí Con una cuadra de sus cubitas Pero no te suicides, loca Intenta hacerles algo Pero vete Baja, bajá Eres el más muy inteligente Por ahí sí se tiene que ir Porque Y encima ya se queman Toma Cubitos Junaster ¡No! ¡Oh, sí! ¡Los maté, güeyas! ¡Los maté! ¿Qué pasó? Cambió de color No soy rango 10 todavía Lola A ver, tengo un nuevo huevito O huevita Como nos quieran decir Pero Lucas ¡Oh, sí! Tengo un nuevo perfil Tengo un nuevo perfil ¿Puyeron? Mira, tengo el morado Tengo el morado ¿Puyeron? ¿Qué es gema? Yo no sé Pero tengo un nuevo perfil A ver Ahora quiero Subir a este güey A el mismo perfil A este El mismo perfil A mi 10 Porque este capítulo Se trata de subir A todos mis personajes A nivel 10 Ok Muchas gracias Por escuchar Y dejar escuchar A ver Voy a quitar esto Voy a empezar Mando Totalmente Tengo tuya Huella Oiga Estoy sufriendo Eh, pero este ¿Por qué está así? Loca Voy a aprovechar Por lo menos Estas cajitas Rápido Antes de que nos mate Este Es de güey Ese güey Está como que Nosotros Tenemos miedo Pero la verdad Sí Pero ahora ya no Porque nosotros Ya somos Reventan algas Muchos Nos matan Valimos O quizás no 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 Dije que quizás no valíamos Madre Pero la verdad Sí valíamos Madre Pero brutalmente ¿Qué hora es? Las 9 Ah, ok No está tan tarde Empezamos Quiero Tener ya Varias cositas Mi amigo Siempre Como siempre Es el Es el Primero Que no se mueve No entiendo Si yo no le hago nada O sea Es que yo solamente Parezco Y ese güey Siempre Se cae aquí No entiendo 5 ¿Huito? ¿Es que puedo matarlos? Quítate No puedo No puedo Mi amigo Está sufriendo No voy a dejar Que mueras Loca Me voy a matar Quítate No 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 Me mató Madre No Igual Ese güey Se va a chitar Se va a chitar Pero ¿Eres loca O qué? ¿Por qué no cogiste eso? No Bueno Igual Esto te pasa Por matarme Sigue esta huella No este güey Si tiene muchos cubitos Vamos a perder Valimos Valimos Ten cuidado Pero no ¡Eres vos! ¿Quién? No sabía No sabía A ver Tu morranco 8 La verdad Sí Sí O sea No jugamos mal Igual Si estamos Quiero O sea Yo quiero Solamente subirse A 10 Con subirlo a 10 Ya teníamos Todo completo Bueno Todo completo Porque Es una de las personas Más poderosas Que yo tengo En este momento Y bueno Parece que mi amigo Está sufriendo Ah no Mi amigo murió No está sufriendo Si no es que mi amigo murió ¿Qué le hiciste a mi amigo? Deja de ser tan loca Oiga Pero ¿Por qué haces así? Mi amigo revió ¿Por qué eres tan loca? Ah huye 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 Como la loca Que eres No No Nos mataron brutalmente Y Rocky aquí Disfrutando de la buena vida Yo quiero ganar Partidas Este capítulo Lo hace largo El capítulo 6 De Dragon Brawl Subiendo a los personajes A rango 10 Este es el título El capítulo 6 De Dragon Brawl Subiendo a los personajes A rango 10 Y bueno Ya se me acaba de ocurrir Porque lo estamos haciendo La verdad Se están Reventando un wey Pero y bueno A ver Ese wey Contra mi Tú no me hagas nada Muerto Lo matamos Era muy grande No sé por qué lo matamos Si se supone que los dragones grandes Son mejores que los Dragones chiquitos Eso Eso yo ya lo tengo Por cuenta En un En un En un ¿Cómo voy a explicarlo? En un video Donde había un nuevo juego Que se trocea De un dragón super grande Mira este wey Te matame Me metí un problema Me metí un problema Si me metí un problema Así que Bueno la verdad Mi amigo tiene que sorrir solo El que yo no voy a No, no voy a Por allá Bueno si hay cubitos Pero espérame Voy a perder No reviví A ver Hemos ganado varias copas No Y A 400 copas Que nos dan Ah Otro hueito A las 500 Nos dan No A las 500 Bueno Ahora Si no Vamos a Vamos a A ver Obviamente Yo lo voy a subir Y lo voy a subir Y ya está confirmado Que este wey va a estar A rangos Porque yo lo quiero Tener a rangos Si Yes No te vas a hacer Wey Y no le matamos a nadie A ver Aquí un wey No, no, no No Cajas muertas No Si Si vamos a reventar Que no Somos un Poderoso amigo Mure Oh si Bien Ahí hay otro cubito No Si hay otro cubito Vamos a Llamar Vamos a Llamar A nuestro amigo Metrallitas Ok Que pasa Porque me estoy moviendo Eso A ver Tenemos de nuevas cosas Que te quites No dije que te quitara Ya Metrallitas va a morir Metrallitas murió Pero No No subimos ¿Por qué no subimos? Esto ¿Por qué? Bueno Si nos estaba acostumbrados Porque yo estaba jugando Con nuestro personaje Nos estaba acostumbrados A usar este Bien Tengo cuatro cubitos Tengo otra huella Bien Bien A ver Voy a ayudar Mi amigo Otro Mi amigo Me tengo un montón ¿Qué pasó? Gané Gané Tres segundos Me parece a mí Porque no me voy a dar Aparecimos Muy yo Mi amigo El resumen De la partida Aparecimos Murió Mi amigo Gané No 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 Ni un minuto No Entiendo Es que Algunas veces La gente Que está como A guerra Y dicen Una pelea Y odio Lack No 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 Tengo miedo Que un Wey Venga Y me Empieza A matar Pero Lo robaste Madre Tú Que No Ese Para robarme Mi cubito Muchas gracias Por devolverle Aunque Hubiera sido Mejor que Me hubiera dado Más No 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 Lo dio Uno No No Ay no Tiene Mucho Me muerta yo sabía ah bueno en la ronda final dos cosas voy a dar cuenta tengo medio millón de cofre en mi parte de batallas quiero ahorrar quiero ahorrar y me queda una misión no se supone que me haga tengo una decisión en supervencia solo y acá sería modo limitado supervencia recupera seis mil veces momentos de vida 60.000 de vida llevamos como 30.000 así que bueno vamos a intentar cumplir su misión también para mejorar y con quienes están jugando esperen que mis perros están gritando el porque estoy jugando con este pasando qué pasó pero qué porque aparece el color morado seguro que debería aparecer A ver, mejor juguemos ya esta partida para cumplir con el reto y ya subo este video y adiós. A ver. Mi amigo esta sufriendo. Si, mi amigo esta sufriendo. Ya murió. No. Mi amigo revió. ¿Salí de ahí? Ah, es que bubo. Oh, mi amigo, cubitos. Muere. Gané. Prógicamente, gané. A ver, ya, por fin. Medalla. ¿Medalla de qué? Salir. Bueno, bien. Oye, ¿ves esto? Vamos a tomar puntos de fuerza por este porque es un poco raro. Y bueno, ya lo tenemos. Yo ya quiero en el siguiente capítulo, a subir a este. Subir a este. La verdad es que quiero subir a este. Porque también me gusta este personaje. Así que, la próxima voy a subir a este que. Ah, lo puedo jugar muy bien. Mejorar. 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 Pero, ¿qué? ¿Llevas como tres años? Que cada vez que te mejoras siempre estabas a nivel cinco. No entiendo. Bueno, hasta acá es el capítulo seis de Dragon Brawl. Así que, algo.